Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos. Bienvenidos a este espacio, al espacio en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta noche nos acompaña Don José Alcaraz Avellán, portavoz socialista en el municipio, en el ayuntamiento de Telde y también secretario general de la ejecutiva local. Muy buenas noches, Don José, bienvenido. Buenas noches. ¿Cuál es el balance que hace usted los 100 primeros días de gobierno sobre la gestión del tripartito en la ciudad de Telde? Mire, tengo que decir, desgraciadamente, que ha sido un desastre. Un desastre que no se merece la ciudad. Un desastre porque no hay coordinación. La alcaldesa, que debe ser la persona que dirija y que oriente la política municipal, no lo hace. Hay tres personas ocupándose presuntamente de coordinar y no se ponen de acuerdo. Hay manifestaciones contradictorias. Por ejemplo, sobre la deuda sale una persona diciendo una cifra, otra diciendo otra. No hay ningún plan de actuación propio. Es decir, desde el inicio del mandato no se presentó ningún plan de actuación. El único plan es el plan de ajuste que se lo ha impuesto el ministerio, que no es un plan acordado por la propia corporación, sino impuesto por el pago a proveedores. Y, por tanto, una situación en la que se vuelven a levantar sospechas sobre la ciudad. Vuelve a haber dudas sobre la gestión de irregularidades, posibles irregularidades en la gestión y la toma de medidas. Y, en definitiva, Telde, con una deuda importante, con un equipo sin rumbo, desde luego está en las peores circunstancias posibles. Otro tema también importante, don Alcaraz, don José Alcaraz, ¿se están tomando decisiones precipitadas, entonces, en la ciudad de Telde? Se están tomando decisiones contradictorias, precipitadas, poco claras, poco claras, oscurantistas, en definitiva. Se están tomando las decisiones peores que se pueden tomar en unas circunstancias como estas. Por ejemplo, a la vez se suben impuestos, todos los impuestos y precios públicos municipales, todos. Es decir, no ha quedado ni uno sin subir. Se supone que eso se haría para mejorar los servicios, no para quitar servicios. Pues, por una parte se suben impuestos y por otra se quitan servicios. Con lo cual, a quien se castiga es al ciudadano normal, que se le suben los impuestos y se le prestan peores servicios públicos. Otro tema también importante es la situación económica de Telde. En cuanto a los préstamos ICO, ¿cuál es la situación? Si se sabe que se están pagando facturas del caso Faicá, ¿es cierto eso? ¿Cómo está el tema en cuanto a los préstamos ICO, también, si se ha pagado a una persona que ni siquiera es proveedor? Mire, es que todo esto ha sido un auténtico disparate oscurantista. Es decir, el gobierno local a la oposición nos dio los primeros... Es que hay que contar. Hay un primer acuerdo de pleno donde la deuda de proveedores se cifra, se acuerda en 35 millones de euros. Luego, sorprendentemente, en pocos días aparecen facturas de hasta 65 millones de euros. Es decir, 30 millones de euros más. Si sumamos a eso los intereses que tiene que pagar, estamos hablando de prácticamente 90 millones de euros lo que tiene que pagar el Ayuntamiento de Telde por este crédito. Por tanto, no se está disminuyendo la deuda. Se está pasando de proveedores a deuda financiera. Y una deuda financiera a largo plazo. Eso es lo único que se está haciendo. Pero nos dan la factura de proveedores de 35 millones y ahí no figuraba efectivamente ni don Ambrosio Jiménez ni otra factura, por supuesto, ligada al caso Faicán. Pero claro, se ha denunciado por la oposición en los medios de comunicación esta situación. Es decir, la posibilidad de que haya facturas del caso Faicán, lo cual sería ilegal. Y lo de Ambrosio Jiménez, que ya prácticamente se da por hecho, porque el propio Ministerio de Hacienda ha dicho que Telde tiene la factura mayor con 13.200.000 euros, que es justamente lo que se le debe a don Ambrosio Jiménez. ¿De toda España? De toda España, efectivamente. Y claro, primero, ni es suministrador de ningún tipo de bien, ni es proveedor, sino es una deuda derivada de un fallo judicial, lo cual prohíbe el propio decreto que se haga, que se apunten como proveedores personas que no lo son. Por tanto, estamos ante una situación oscurantista, una situación de falta de transparencia porque no se dan las facturas, pero donde no se desmiente que haya posibles facturas del caso Faicán y la factura de Ambrosio Jiménez, de don Ambrosio Jiménez. Por tanto, vuelvo a repetir, se ha inflado el pago a proveedores y se ha usado para cosas que no están en el decreto, cosas que desde luego de demostrarse finalmente son absolutas irregularidades. Esta es la forma de actuar de este gobierno local. ¿Y cómo está la oposición en los plenos? ¿Cómo se desarrolla en esos plenos? ¿La oposición está unida o cada uno por su lado, desde el punto de vista del Partido Socialista, por todo lado, Nueva Canaria? Hombre, digamos que unimos esfuerzos en lo que consideramos común, por ejemplo, en criticar la actitud, como he dicho, oscurantista, de falta de transparencia del gobierno local. Luego tenemos las iniciativas cada uno propias. Ahora, el problema es que este gobierno no gobierna, desgobierna más bien. Y claro, estamos ante las consecuencias de un plan de ajuste que se hace sobre unos 60 millones de euros, 35 más 14, unos 50 millones de euros, pero que se va a elevar a 90. Entonces, esos 40 millones de euros de diferencia, por el pago a proveedores final, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se van a pagar? Porque ya se van a subir impuestos, como digo, todos los impuestos y tasas, algunos del doble, y tenemos una situación de estrangulamiento económico de este ayuntamiento, que va a ver cómo va a solucionar este gobierno. Y todo por incluir facturas no debidas, aparentemente. ¿También se le ha informado al Partido Socialista las facturas reconocidas por silencio administrativo de los proveedores? Mire, en los plenos, antes planteaba usted cómo está la oposición en los plenos. En los plenos, la oposición pregunta y la respuesta es silencio. Y este no administrativo, sino político. En el último pleno, efectivamente, preguntamos una vía que ha abierto el Real Decreto, que a nosotros nos parece de dudosa encaje legal, que es que si un proveedor presenta una factura y a los 15 días no se le contesta, se admite esa factura y se le puede pagar. Esto permite arbitrariedades y formas de actuar incorrectas. Porque, claro, imagínense que si se presenta la factura de alguien amigo, se deja en un cajón dormir 15 días sin contestar, y a partir de ahí, por silencio administrativo positivo, se debe incluir en el pago a proveedores. Lo que quería saber el Partido Socialista es cuántas facturas se han incluido por esta vía. La respuesta es silencio. Por lo tanto, quien calle otorga, y nos tememos lo peor, que haya ahí facturas reconocidas que incluso no sean, digamos, de mucha legalidad. El tema de los impuestos, José, entonces, era el canto de sirena electoral, ¿no? Mire, el Partido Popular echó todo lo contrario a lo que decía. Pero es que hay una cosa absurda. El propio mes de marzo pasado, la alcaldesa, en una entrevista online, en un medio de comunicación, señalaba a un ciudadano que le preguntaba sobre la subida de impuestos, señalaba que no se preocupara, que no se iban a subir impuestos. Es decir, mientras que estaba aprobando el plan de ajuste con subidas de impuestos, la alcaldesa decía lo contrario en una declaración pública que está y se puede demostrar. Esa es la coherencia, ese es el estilo y esa es la forma de actuar. Los impuestos van a subir todos. El IBI, por ejemplo, se pretende recaudar más de 7 millones de euros por el incremento del IBI y en total casi 13 millones por tasa, precios públicos e impuestos de incremento. Hemos de entender que estamos ante un incremento de un 80% global entre tasa e impuestos de la fiscalidad, la atención fiscal en Telde. Con lo cual, Telde, que era una ciudad donde mucha gente quería vivir, por la cercanía con Las Palmas, por la costa y demás, ha ido toda una zona residencial, a partir de ahora va a dejar de ser atractiva, porque ¿quién quiere ir a una ciudad con semejante impuesto? Pero es que incluso las empresas, por el IBI, por el EIAE, etc., por un montón de impuestos, también se lo van a pensar. Con lo cual, si es una ciudad menos atractiva desde el punto de vista de vivir y menos atractiva para invertir. Otro tema importante es la sentencia que declara nula la convocatoria al pleno del 23 de diciembre. Explíquenos esta convocatoria, este pleno. La oposición decidió no asistir, decidimos no asistir a ese pleno, que fue el pleno de diciembre, porque no estaba convocado en tiempo y en forma. Es decir, estaba fuera de plazo, sin la documentación adecuada para formar opinión y poder expresarse en el pleno. Y decidió la oposición, decidimos la oposición recurrir a la convocatoria de ese pleno y nos ha dado la razón, la justicia, de forma que se tendrá que volver a repetir. Justamente, en ese pleno se aprobó por parte del grupo de gobierno un convenio con Ambrosio Giménez para pagarle. Se aprobó en ese pleno. Queda anulado ese convenio. Pero lo sorprendente es que, por una parte, se hace ese convenio y, por otra parte, se incluye la factura en pago a proveedores. Con lo cual, también es dudosamente legal que se pueda, sin un acuerdo de pleno que, digamos, anule el anterior convenio, se pueda meter en pago a proveedores, porque la sentencia es posterior a la inclusión de la factura en el pago a proveedores. Como ven, un conjunto de actuaciones irregulares, oscurantistas, sin transparencia, carentes del mínimo rigor. ¿A la oposición le informan de lo que hacen? ¿Cuando se hacen esos plenos le dan la información adecuada para que ustedes la consulten y hagan las propuestas o mociones? Rotundamente no. Rotundamente no. Ya hemos dicho lo del pago a proveedores. Nos dieron una relación de 600 folios, encriptadas, donde no estaban, imposible de leer. De hecho, lo denunciamos los tres grupos. Y, claro, lo que nos tememos es que se quiere ocultar cosas. Hay cosas que no quieren que se sepan. Y, por tanto, han ido filtrando poco a poco el tema de Ambrosio hasta que se va conociendo públicamente. Yo creo que el propio ministerio le ha obligado, porque ha publicado una nota donde TELDE queda señalada como la ciudad paga una factura más alta. Y, en definitiva, hay una actitud institucional, falta de respeto a la oposición, obstrucción, y, desde luego, se impide el trabajo de la oposición por parte del gobierno de TELDE. En las escuelas infantiles de la ciudad de TELDE, la alcaldesa actual, doña Maricarme Castellano, con el tema de la privatización, ¿qué ha pasado? Pues, simplemente, que hay una decisión. En el plan de ajuste figuraba privatizar el servicio. Pero el servicio cuesta 2.700.000 euros. Y se quiere privatizar, pero se le va a subvencionar a la persona que se haga cargo con un millón de euros municipales. Lo cual resulta sorprendente, ¿no? Sorprendente. Esa decisión la tomó el grupo de gobierno. Piensan, digamos, que es una actividad que no es competencia propia. Pero, claro, si las escuelas infantiles que están instaladas en Remuda, en Ginámar, en Las Huesas, no son, digamos, en la herradura, perdón, no son, digamos, propiamente servicios públicos, servicios claramente a prestar, porque estamos hablando de familias que tienen dificultades, estamos hablando de niños y de niñas que, a lo mejor, solo comen ahí, o el plato mayor, el desayuno y la comida la hacen allí mayoritariamente, ¿no? Y, por tanto, está prestando un servicio social indudable. Si eso no es una prioridad para el ayuntamiento, pues, no sabemos qué es una prioridad. ¿Qué es prioridad? Tener tres personas contratadas en el servicio de prensa del ayuntamiento, en el gabinete de prensa del ayuntamiento. Tener, haber contratado innecesariamente, sustituyendo a la persona que estaba, una directora de, digamos, servicios jurídicos, también innecesaria, porque ya había una persona que ocupaba la plaza. Es decir, las prioridades, desde luego, están un poco equivocadas por parte de la mayoría, ¿no? En el gobierno de Telde. En el tema de cultura, en gestión cultural, la ciudad de Telde ha cambiado respecto a cómo estaba con el anterior grupo de gobierno, formado por Nueva Canaria y el Partido Socialista. Evidentemente, la oferta cultural no solo ha disminuido en cantidad, ha disminuido en calidad. No hay prácticamente... Se entiende la cultura, pues, digamos, de una forma anticuada, más bien pensada como una oferta de ocio, una oferta auténtica y cultural, de dinamización cultural. Pero, además, el servicio de cultura, por lo que se supone en el plan de ajuste, va a haber una supresión enorme, de hecho, más de un millón y pico de euros de rebaja en personal, posibles despidos, en gesteles, ¿no? Estamos hablando y, por tanto, la idea de esta mayoría es abandonar el servicio cultural como un servicio que no es, digamos, competencia propia y, por tanto, se deja morir y no hay una oferta cultural y el futuro, desde luego, cultural de la ciudad de Telde con estas propuestas es, desde luego, muy, muy, muy negativo. Muy negativo. De las consejeras que hay en el municipio, en el ayuntamiento de Telde, ¿cuál es para usted la que por funciona? Tendría difícil. Elección. Tendría difícil elección. Yo creo que hay varias. Es decir, a mí me sorprende que la consejería la me sorprende no porque funcione peor que otra, sino porque el problema es más grave, la que se ocupa del empleo, ¿no? Nosotros, el Grupo Socialista ya ha presentado varias mociones en relación a que, digamos, de desarrollo local se debe actuar sobre el paro, ¿entende? No se puede eludir responsabilidades diciendo es que no, son competencias del gobierno de Canarias o del gobierno de España, ¿no? No, no, aquí todos tenemos que arrimar el hombro y nosotros, propusimos que se hiciera una estrategia local de empleo y formación, todavía estamos esperando, se aprobó en el pleno, pero todavía estamos esperando. No hemos visto ni una iniciativa en relación, hoy parece que está en un foro por el empleo la concejala, pero en medidas efectivas, en medidas reales, actuaciones, digamos, concertadas con los agentes sociales, sindicatos, de Telde, empresarios de Telde, no hemos visto ninguna. Otro tema también importante es que el pleno de mayo aprobó por unanimidad dos mociones sobre el mapa de residuos y las acciones contra la homofobia del Partido Socialista. Explíquenos estas dos mociones, don José. Bien, la moción sobre la homofobia era en apoyo a los colectivos de gays, lesbianas, transsexuales, LGTB, y era en apoyo porque el 17 de mayo fue el día mundial contra la homofobia. Y luego creemos que hay asignaturas pendientes todavía y estábamos al ayuntamiento a formar a su personal en este aspecto y estábamos también a que se mantuviera la igualdad de género y la lucha contra la homofobia en la asignatura que se imparte en los centros educativos y también y estábamos al gobierno de Canarias que pusiera en marcha una normativa en relación a derechos y deberes. Se aprobó por unanimidad pero el Partido Popular lo hizo, yo creo, que con la boca chica, ¿no? Con la boca chica. Y luego en relación a la moción respecto a residuos, miren, hemos presentado sobre eficiencia energética otra moción y esta es la segunda. Sorprende que la prueben, sorprende por lo que la prueben porque lo que tenían que hacer es hacerlo ellos, es decir, ser más eficientes en la recogida de la basura como se propone allí, elaborar un mapa de residuos que se propone allí o ser más eficientes en materia energética, controlar más el gasto energético en los propios servicios que oferta el ayuntamiento, en las propias instalaciones municipales que no hay ningún plan de ahorro. Por tanto, esas son medidas justamente que no van contra la ciudadanía sino de ahorro energético y de ahorro en la gestión que son las que prioritariamente debían ponerse en el plan de ajuste. No las ponen y sin embargo la oposición las presenta y las apoya. Lo cual de idea es cómo está funcionando este gobierno. Para junio, para el 14 de junio el Congreso Regional del Partido Socialista tiene ya preparado sus delegados y delegadas. No, el Congreso es al final de junio, 30 de junio, 1 de julio. La próxima semana habrá asamblea local y se eligen los delegados de Telde y delegadas de Telde al Congreso, al 12 Congreso. En principio, tenemos convocado también este miércoles un debate sobre la ponencia para que la conozcan los afiliados y afiliadas puedan debatirla y puedan ir presentando las enmiendas que consideren. Habría un periodo de reflexión y debate interno y de elección de la nueva Ejecutiva Regional. ¿Qué ha supuesto a nivel europeo la victoria de François Hollande para Europa? Una Europa que se supone que debe ser más unida, no cada uno por su lado. Una Europa como la Europa de Mitterrand o la Europa de antiguos dirigentes alemanes como... De Yantelor. Yantelor o Kohl también. Kohl, efectivamente. Bueno, yo creo que supone para, digamos, la izquierda europea, para la sociedad, para la mayoría social, supone una esperanza, ¿no? Una esperanza de cambio. Yo creo que Europa se ha embarcado en una política suicida porque lo ha dicho Krugman en el premio Nobel de Economía lo han repetido voces incluso el propio Fondo Monetario Internacional está diciendo que las políticas de ajuste por el ajuste conducen a más problemas a más dificultades, ¿no? Es decir, las políticas que se centran solo en rebajar deuda llevan a más deuda. Llevan, en definitiva, a más deuda que es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con la política del Partido Popular? Hollande ha apostado por la política de crecimiento, combinar el ajuste aplazándolo en el tiempo y por tanto tomando medidas menos duras con políticas procíclicas digamos anticíclicas en este caso para combatir digamos el desempleo para generar crecimiento. Es que solo si generamos crecimiento podremos digamos tener ingresos vía impuestos y por tanto mejorar el problema del déficit realmente y a fondo. Y ahí estamos en ese debate, ¿no? Ese debate que se ha abierto gracias a Hollande en Europa esperemos que se resuelva en dos vías primero con las políticas de crecimiento y segundo con que haya más Europa es decir, Europa tiene que ser digamos el Banco Central Europeo tiene que cumplir otro papel los eurobonos son necesarios es decir, es necesaria una política económica y fiscal europea que no hay en estos momentos y por ahí hay que avanzar. Y otro tema también es el tema de Grecia que ahora el próximo 17 de junio pues se repiten otra vez las elecciones ¿qué opina de Grecia y la situación económica del mismo? Pues mire es que esos son los resultados de los planes de ajustes brutales es decir, Grecia está en una situación de coma prácticamente económico por resultados de aplicar las recetas que se le hayan impuesto de recortar gastos brutalmente de subir ingresos de forma que está golpeando a todas las personas más débiles jubilados trabajadores se está incrementando el paro y hay una rebelión social contra eso porque la gente no puede aceptar que esa receta que le castigan vayan acompañadas de inyección a los bancos de dinero miren un ejemplo el plan de ajuste del gobierno de España prevé digamos que los créditos para pagar a proveedores tengan casi un 6% de interés un 5,93% de interés anual como hemos dicho antes que por ejemplo por 65 millones se van a pagar casi 90 ¿no? 90 millones de euros y ese interés quien lo va a recibir son los bancos entonces al final son los bancos los que se están aprovechando de una situación que iba destinada a pagar a los proveedores pequeñas y medianas empresas emprendedores un ejemplo y eso está resultando intolerable para la ciudadanía y hay una rebeldía social hay un desencanto lógico y hay una situación crítica de la que Grecia es ejemplo se dice han triunfado las fuerzas o prácticamente han triunfado las fuerzas que se oponen pero es que claro si tú sometes a una población a una medida de ajuste imposible a una medida de ajuste que terminan generando desempleo masivo que terminan generando una situación de desamparo recordemos que hasta un farmacéutico se suyó porque no podía mantener su propia situación pero si tú mantienes eso la rebeldía va a culminar y digamos que quien no fuera consciente de que esa rebelión iba a producirse y que esa rebeldía política también pues es que estaba no sé en qué estaba pensando por tanto lo de Grecia es producto de una política equivocada y de una situación insostenible Alemania tampoco se queda atrás porque las últimas elecciones la canciller Angela Merkel perdió en su propio en su propio feudo y sobre todo que eso le pasa factura a las próximas elecciones de su país pues mire yo sinceramente diría esperemos que sí esperemos que sí porque creo que sería bueno para Europa sería bueno para España y sería bueno para Alemania creo que la señora Merkel se está equivocando radicalmente imponiendo las políticas que está imponiendo porque ha sido el epicentro de Alemania esas políticas que aparentemente pueden beneficiar sobre todo a los bancos alemanes pero no están beneficiando ni siquiera a los trabajadores alemanes a la sociedad alemana por tanto me parece a mí que un cambio de rumbo político sería muy deseable en Alemania y España España va bien o España va bien para ellos para los empresarios porque sobre todo para la clase trabajadora con la reforma laboral con los recortes en educación 10.000 millones de euros en educación en sanidad ha traspasado la línea roja del Estado del Bienestar del Partido Popular un Partido Popular que en campaña electoral desea que nos va a abaratar el despido que no esto que no lo otro y realmente ha hecho todo lo contrario si hemos asistido a una gran estafa política es decir se presentan a las elecciones diciendo por una parte que no iban a subir impuestos por una parte que no iban a haber recortes que ellos no recortaban y por otra parte diciendo que llegaban ellos y se arreglaba el problema que era un problema de confianza pues bien lo que hemos visto es primero que han hecho todo lo contrario en medidas políticas de lo que prometían todo lo contrario pero además de una forma radical radicalmente contraria y en segundo lugar que no solo han generado confianza sino que han generado una profunda desconfianza y que la situación económica ha empeorado y por tanto efectivamente han tomado medidas que van más allá de lo razonable por ejemplo la reforma laboral es un recorte sin precedentes a los derechos sociales de los trabajadores ya no es solo abaratar el despido hasta el límite increíble ya no es solo digamos darle un poder al empresario que al final tiene una capacidad de decisión como nunca es que a los trabajadores se les impide la representación se les obstaculiza su representación sindical y por tanto se les deja inerme se les deja sin capacidad de defensa eso en una situación de crisis significa más paro más despido y el panorama después en relación a la banca en relación al sistema financiero español es el que es y por tanto tenemos una situación muy difícil muy complicada un agujero en el que la propia Comisión Europea ha dicho que la gestión por ejemplo del procedimiento en relación al sistema financiero ha sido la peor posible lo ha dicho Mario Draghi y en fin y hay críticas desde todos sitios se ha hecho con criterios más políticos y de otra naturaleza y ajustes de cuentas en el propio Partido Popular del señor Guindos contra el Rato y de ahí que el Partido Socialista ya ha dicho que si no serán circunstancias de negociación y claridad y transparencia desde luego no puede votar a favor de la reforma del sistema financiero de todos modos también el Partido Popular retrasó también la presentación de los presupuestos a esperas también de los resultados de las elecciones andaluzas lo que no esperaba era que ellos esperaban ganar en Andalucía con las encuestas que le daban le daban mayoría no absoluta y realmente se viró la tortilla en Andalucía y en Asturias también que ganó el Partido Socialista si yo creo que lo daban ya por casado por hecho no no lo peor del asunto es que digamos cuando Europa estaba exigiendo que se tomaran medidas que se actuara que se presentara un presupuesto se retrase no por problemas técnicos no por problemas que afectan el interés general y el interés de este país de España sino por problemas digamos que afectan al Partido Popular por puro interés partidista y hemos tenido por tanto una situación en la que se ha primado el interés partidario el interés político inmediato del Partido Popular respecto a los intereses generales del país y de España y eso desde luego da una idea de cómo se manipula y cómo se actúa desde el Partido Popular ¿cómo ve la situación de Banqui sobre todo la salida rápida del gobernador del Banco de España porque pedía también aclarar o sea hacer aclaraciones en el Congreso de los Diputados y él ha presentado su dimisión y ahora está en búsqueda de un nuevo gobernador de España que dirija el tema y sobre todo el propio Banco de España también está bastante molesto con la actitud del Partido Popular Yo creo que en esta actuación que como he dicho muy criticada desde Europa y nosotros también desde el Partido Socialista la hemos criticado es sorprendente porque inicialmente se hablaba de 4.500 millones de provisión digamos para Banquia para poder hacer frente a sus problemas y ahora se está hablando de hasta 19.000 y pico millones más los que ya digamos por tanto ¿qué ha pasado aquí? Esto requiere una explicación explicación de los gestores explicación política del Banco de España explicación de los responsables de economía del Partido Popular requiere que efectivamente haya una comisión de investigación ya que se han negado reiteradamente a que comparecieran tanto el gobernador del Banco de España que es exigible y debe comparecer y explicar a fondo qué ha pasado como el señor Rato como el señor Guindo etc. todos deben comparecer en el Congreso dar explicaciones ante la ciudadanía no lo quieren hacer desde el Partido Popular el propio gobernador del Banco de España dijo que no hablaba porque el gobierno le había dicho que no hablara y por tanto esto es una situación inaudita inaudita porque se dice es que puede contribuir a deteriorar la imagen lo peor ante los ciudadanos y ante Europa lo que más deteriora la imagen es la falta de transparencia es tomar medidas sin explicarla ¿cuál es la imagen que tiene España ante Europa? ¿cuál cree usted que le hay en la imagen? ¿se fija Europa de España? pues miren en fin algunos gestos algunas actitudes algunos comportamientos no ayudan no ayudan en absoluto también es verdad que Europa la Comisión Europea el entorno europeo los órganos que deciden en Europa deben cambiar de filosofía deben cambiar de actitud pero sorprendentemente el gobierno de España es el más entusiasta de los recortes el más entusiasta y ahí más que política económica lo que hay es ideología recortar lo público ir a darle una chaza a los servicios esenciales porque entienden que el tamaño del Estado de acuerdo con toda la ideología neoconservadora y neoliberal europea el tamaño del Estado es excesivo y hay que recortarlo pero recortarlo significa el copado significa que haya personas que se queden sin poder mayores que se pueden quedar sin comprar medicamentos significa problemas en educación en la calidad en digamos en las becas significa por tanto falta de igualdad para que la gente estudie etcétera ese es el impacto de esas políticas y sobre todo también usted como docente como profesor universitario la subida de las tasas universitarias para el próximo año y también requisitos un poco diferentes para el tema también de la beca de los alumnos y alumnas pues mire eso va a ser un golpe total a la equidad a la igualdad de oportunidades en definitiva el sistema de becas estaba pensado para ayudar a las personas que lo necesitaban no para seleccionar talentos digamos no poner un listón muy alto sino con una persona que se esfuerza que aprueba pero que tiene dificultades económicas su familia no puede sufragar la tasa universitaria ayudarle poniendo el listón más alto y suprimiendo digamos la gran parte de la ayuda lo que está haciendo es que accedan a la universidad los que pueden los que tienen recursos pero no puedan acceder los que no tienen también se ha recortado también lo que es enigma temas y sobre todo que nuestros jóvenes se vayan a trabajar a Europa y después que no vengan ese es el problema ese potencial humano que no regrese bueno tenemos una generación la generación joven que efectivamente tiene dificultades serias dificultades en el mercado de trabajo para proyectar su vida en este país para tener estabilidad y futuro y además hemos hecho una política contradictoria este gobierno está haciendo una política contradictoria porque si algo hay que apostar pensando en el futuro es por la investigación y el desarrollo por los talentos por la creatividad por los emprendedores y no se está haciendo en absoluto es decir no hay recursos públicos se han disminuido de forma importante los recursos públicos para esas áreas que son esenciales para salir de la crisis para poder competir en Europa y en el mundo porque en estos momentos los países que quieren competir están invirtiendo en investigación desarrollo e innovación este país se está quedando atrás y además con serios recortes como digo en todas esas áreas ¿cómo ve el tema del empleo en España con más de 5 millones de desempleados? ¿ves salida? hoy bueno con estas políticas no evidentemente con estas políticas el propio gobierno habla de en torno de 600.000 parados más en el 2012 y empieza a haber una recuperación muy débil del empleo dicen en el 2013-14 claro si el propio gobierno estima esa cifra es que la situación desde luego no es la correcta no se va por el camino adecuado si se prevé y se manda a Europa un proyecto de reforma que dice que va a haber 600.000 parados más es que no se va por el sitio correcto habrá que tomar medidas en una dirección contraria otras medidas alternativas porque no se puede aceptar por nadie que se vayan a incrementar los niveles de paro de esa forma llegar a los 6 millones prácticamente parados o 5 millones y pico y también la mujer ha dejado de trabajar porque la pobreza tiene cara de mujer ¿no? efectivamente es que quien está sufriendo más la precariedad laboral los despidos incluso la renuncia a seguir en el desempleo esperando son las mujeres ¿no? que se incorporaron en las décadas de los 80 y 90 y esta década pasada del siglo XXI se incorporaron al mercado de trabajo y generaron un conjunto de actividad y además sobre todo se incorporaron desgraciadamente con sueldos menores con situaciones más precarias pero generaron actividad económica generaron empleo generaron digamos consumo y significaba efectivamente un cambio cualitativo de la situación del mercado laboral en este país y las cuotas de igualdad pues justamente estamos sufriendo un retroceso hacia los años 80 donde la mujer ha tenido que volver en muchos casos a hablar y donde tiene que atender digamos situaciones difíciles complicadas y por tanto política de inequidad de desigualdad la reforma laboral incluso lo fomenta fomenta dificulta la conciliación a las mujeres de la vida laboral y de la vida familiar que son las que soportan la mayor parte desgraciadamente todavía de la vida familiar ¿no? de la actividad familiar también con el Partido Popular también entran los recortes en lo que es política de igualdad para programas de violencia de género ellos han dicho de recoger de reciclar la misma publicidad que tenían convocatorias anteriores pero el tema de igualdad parece que también hay que trabajar desde los centros educativos no solo eso sino que la igualdad debe impregnar todas las acciones del gobierno hemos hablado de la reforma laboral hemos hablado fíjense que no se habla de una cosa en sanidad y en educación los recortes de personal significan recortes fundamentalmente en mujeres porque en estos momentos la mayoría de los docentes son docentes son las docentes son mujeres la mayoría y en el sector sanitario igual la mayoría son mujeres enfermeras auxiliares suelen ser mujeres y por tanto estos recortes la reforma laboral los recortes sanitario y educativo a quien más dañan es fundamentalmente a las mujeres al empleo de las mujeres a la igualdad de las mujeres otro tema también importante es el tema de que todos tenemos que arrimar el hombro salvo la iglesia la iglesia con el tema del IBI tan polémico hay ayuntamientos que han dicho que van a cobrarle el IBI ¿qué opinión tiene al respecto? bueno nosotros planteamos una iniciativa en una moción en el Novetelde que en principio fue rechazada su urgencia por la mayoría por la mayoría de gobierno y sin embargo vamos a seguir insistiendo ¿no? porque creemos que es una situación inconcebible lo que planteaba la moción es una cosa de respeto a la ley es decir porque lo que dicen los acuerdos con la Santa Sede es que la iglesia no pagará o cualquier creencia religiosa confesión religiosa no pagará en los lugares de culto pero esa idea que está en el acuerdo con la Santa Sede se ha extendido a propiedades a pisos donde residen sacerdotes etcétera y eso desde luego no tiene nada que ver con lugares de culto y por tanto tienen que pagar IBI por la norma actual de acuerdo con la legalidad actual y se pedía simplemente un censo de bienes de la iglesia en Telde en este caso pero en los municipios que en cada municipio un censo actualizado digamos del catástrofe municipal donde se relacionan los bienes de la iglesia que tienen que pagar IBI y cobrárselo simplemente es que estamos hablando de una cuestión de legalidad de respeto a la legalidad que se ha ido imponiendo por vía de los hechos consumados de los hechos consumados se ha ido imponiendo la idea de que cualquier bien de la iglesia no paga IBI pero eso no es así y luego se ha dicho por parte de algunos maliciosamente que los partidos políticos o los sindicatos no pagan IBI mentira cualquier partido político que tenga una sede en propiedad paga IBI como cualquier hijo de vecino y cualquier sindicato es realmente igual lo que no pagan IBI son digamos los sindicatos que están ocupando lo que es propiedad del Estado que recuerden que fue decomisado fue adquirido durante la guerra civil por el bando franquista y que se ha devuelto en parte a los sindicatos pero en parte sigue siendo patrimonio del Estado y con esa confusión se ha pretendido digamos atacar a los sindicatos la moción evidentemente es una moción de lógica yo no entiendo la reacción de algunos porque lo que se está pidiendo es que se respete la legalidad si alguien está defendiendo que no se respete la legalidad que lo diga y además al final yo pienso que hay que tratar a todo el mundo por igual y no puede haber una sociedad donde haya instituciones que tengan privilegio de todo modo la iglesia ahora con el Partido Popular pues está en su salsa privado está contento porque la mujer ha vuelto al hogar ¿no? a época de la de la antigua república ¿no? el panorama desde luego desde el punto de vista de los derechos sociales desde el punto de vista de lo alcanzado es que se está cuestionando un montón de cosas hemos dicho la asignatura para la ciudadanía educación para la ciudadanía que se va a quitar todo lo que es igualdad todo lo que dice el señor Bert que es polémico polémico ¿porque huele a rojo o que? parece ser para el señor Bert debe ser eso que resulta polémico cualquier cosa que huele a izquierda ¿no? en todo caso la igualdad es un derecho la igualdad no huele a nada sino que es una una situación a alcanzar para todo el mundo ¿no? pero es que digamos hemos visto que se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual no ha habido ningún tipo de declaración del Partido Popular en la dirección de quitar ese ese recurso o que van a hacer ¿no? hay síntomas en todo donde se ha empezado a asomar la patita en una dirección completamente contraria al avance en derechos que se produjo con los gobiernos zapateros es decir en definitiva un reflujo desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de derechos sociales que no nos merece la sociedad española y desde el punto de vista judicial avanzada también desde el punto de vista judicial hemos asistido un espectáculo bochornoso en el Consejo General del Poder Judicial que a mi juicio debía haber obligado al presidente del Consejo a dimitir y ya para finalizar la situación de Telde en Belalú bien nosotros creemos que este gobierno es el gobierno de los despropósitos pero parecen alimentarse a sí mismos es decir cuanto más despropósitos parecen estar más cohesionados más unidos ¿no? ¿qué va a pasar con este gobierno? ¿cómo percibe la ciudadanía el gobierno de Telde? yo creo que mayoritariamente ha habido movilizaciones ha habido concentraciones de vecinos y vecinas protestas y sigue habiendo sigue habiendo escuelas infantiles ahora casas nuevas en fin casi a día limpiadoras y todas las personas que están siendo afectadas es decir yo creo que la ciudadanía lo que percibe es que se están dando palos de ciego que únicamente se está actuando en la dirección de subir impuestos por la vía fácil de castigar a los más débiles a la mayoría social y que no hay plan que no hay ni coordinación política ni objetivo ni dirección lo que hay son medidas improvisadas y claro como repetía en el plan de ajuste da la impresión aquello de lo que decía Borucho Mar aquí tengo un plan de ajuste si no le gusta aquí tengo otro es decir no hay rumbo no hay dirección política lo que hay y en definitiva son medidas fáciles entre comillas pero duras desde el punto de vista social que es subir impuestos y recortar personal por ejemplo en personal se pretende recortar 13 millones de euros 13 millones de euros son 33 millones de euros el coste del personal 13 millones de euros menos es el 40% menos y eso solo significa despido lo digan como lo digan y tienen según el plazo que pusieron en el plan de ajuste para tomar medidas hasta septiembre del 2012 muy bien pues muchísimas gracias José por estar aquí gracias a ustedes espero que la entrevista de hoy de José Alcaraz Avellán portavoz socialista del Ayuntamiento de Terley Secretario General de la Ejecutiva Local haya sido de su agrado muy buenas noches Gran Canaria de la Ejecutiva